¿Qué es el Comité Ejecutivo de la SED? Se lo debemos al actual Comité Ejecutivo de la SED, fundamentalmente a los doctores Ángel G. Quir y Héctor Bueno, quienes decidieron incorporar la figura de un representante de jóvenes cardiólogos en el órgano de decisión de la SED. Es así como surge la idea de crear un grupo de jóvenes cardiólogos para poder llevar a cabo todos los objetivos que nos hemos propuesto. El grupo está formado por todos los cardiólogos de menos de 40 años, socios de la SED, a los renuncia, y estará liderado por una junta directiva. Esa junta directiva estará configurada por un presidente, que es el vocal representante de jóvenes cardiólogos en el Comité Ejecutivo de la Sociedad Española de Cardiología, un secretario, que es el secretario del Comité de Residentes, y 12 vocales, que serán elegidos por todos los miembros del grupo mediante una votación electrónica. Y en cuanto a nuestros objetivos, pues van mucho más allá de proyectos científicos, que sin duda también realizaremos. Pero se trata de identificar la problemática y las necesidades del colectivo de jóvenes cardiólogos para darle respuesta, hacer que sintamos la Sociedad Española de Cardiología nuestra sociedad. Desde el grupo de jóvenes cardiólogos, tenemos el objetivo de representar a un conjunto heterogéneo de cardiólogos. Desde aquellos que inician sus primeros pasos tras el MIR, bien formándose en alguna de las subespecialidades de la cardiología, bien como adjuntos, hasta aquellos que regresan tras un periodo formativo en el extranjero. Nuestra misión, por tanto, será identificar problemas comunes y darles una solución de forma coordinada junto con las diferentes secciones de la Sociedad Española de Cardiología. Creo que su formación es beneficiosa tanto para la Sociedad Española de Cardiología como para sus miembros. El grupo permitirá aumentar la visibilidad de los jóvenes cardiólogos tanto en congresos como en cursos, permitirá ponerlos al frente de proyectos de investigación y asistenciales, y permitirá colaborar de forma conjunta con el comité de residentes para involucrar a esto dentro de sus actividades. En definitiva, creo que es una muy buena oportunidad para sumar a la SEC Jóvenes con Talento. El diseño de nuestra imagen corporativa se la debemos a Joan Alba. Por su condición de paciente cardiológico, ha estado en contacto con muchos jóvenes cardiólogos a los que considera el diamante de la Sociedad Española de Cardiología por su transparencia, su fortaleza, su pureza, su valor y ese constante proceso de pulido y tallado al que día a día nos sometemos y de ahí nuestro logo. Por supuesto, vamos, sin ninguna duda, yo creo que es una magnífica oportunidad para formar parte activa de la Sociedad Española de Cardiología, así que si os caracterizáis por ser proactivos, tener liderazgo, iniciativas, ser responsables y sobre todo os gusta trabajar en equipo, este es vuestro momento y no dejéis escapar la oportunidad.